Hola, espero que estén muy bien. Soy Viviana de Contractors Laability y en este corto video te voy a enseñar sobre los tipos de seguro que todo roofer en St. Petersburg debe tener. Muchas personas tienen dudas sobre este proceso, pero en este momento voy a enseñarte cómo obtener tu certificado con Contractors Laability de forma fácil, económica y rápida. No olvides que además trabajamos en los 50 estados. El Seguro de Responsabilidad Civil General, la Compensación Laboral y el Seguro de Automóvil Comercial son los tres tipos de seguros que debes tener en cuenta si eres un contratista de techos en St. Petersburg. Seguro de Responsabilidad Civil General El Seguro de Responsabilidad Civil General es muy importante independientemente del trabajo que hagas, pues este seguro protege a tu negocio y a ti mismo de los daños causados a la propiedad de otras personas o lesiones. Este seguro además cubre hasta un millón de dólares por evento y en un año cubre un máximo de dos millones de dólares. Es una póliza fácil de procesar, podemos darte una cotización en minutos y un certificado de seguro de póliza rápidamente. Seguro de Compensación Laboral Otro seguro básico en St. Petersburg es la Compensación Laboral, el cual cubre a tus empleados y a ti si se lastiman mientras trabajan. Este seguro además cubre facturas médicas y paga dos tercios de los salarios hasta que el empleado se recupere. Seguro de Automóvil Comercial Por último pero no menos importante, el Seguro de Automóvil Comercial es necesario si usas tu vehículo para trabajar en St. Petersburg. Esta póliza es muy parecida al Seguro de Auto Personal, pero esta tiene una cobertura de un millón de dólares en vez de 100 mil dólares. Algo muy importante sobre el Seguro de Automóvil Comercial es que es deducible de los impuestos, lo cual quiere decir que puedes ahorrar hasta un 35% en tus impuestos al comprar. Recuerda, tu Seguro de Automóvil Regular no cubrirá nada si usas tu vehículo para generar ingresos. Estos son los tres seguros esenciales que ofrecemos en St. Petersburg. Si tienes alguna pregunta, no dudes en llamarnos o envía el formulario en línea y nos pondremos en contacto contigo. Nos encantaría tener la oportunidad de ayudarte a ti y a tu negocio. Si eres un contratista de techos en St. Petersburg, no dudes en contactarnos para obtener una cotización en minutos. Somos Contractors LaAbility y lo hacemos fácil y rápido por ti. Muchas gracias. Gracias.